Vamos a enviar ahí gatos, hijos, no hay gatos pocos, tíos. Nos vemos, gente bailadora, nos vemos, vamos a llegar con mucho gusto. Este bonito tengo teniendo intercambaciones. Y está llegando, amigos, está pariendo cuando usted baila, eh. Eh, está por riqueza, ¿está bien, sí? Hay que bailar con los dos metros, por favor. Sí, 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 sí. Si tú no me comprendes, te vas a enloquecer. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 El 19 de octubre del año 90 y más Por aquí la gancho Un de pedazas de Dios Haciéndose mil pedazos El mundo con el avión Mi bella de la frontera De estado de Chihuahua De su avioneta de lujo Fui tranquilo y lo tiramos Pero con tan mala suerte Que la muerte no se llegara Muchos dólares creían De sueños particulares Fueron una noche pequeña Cuando se vio estreñar Su cuerpo fue recogido En el fondo de la costa Sus restos fueron traídos Hasta el estrecho del chale De su avioneta de la costa De su avioneta de la costa Que me quedaron ustedes señores ¿Por qué? No lo entiendo yo Queremos un ataque callejo Por eso se desplomó De vos que raro Mi amigo El avión no se quedó Todo lo alto de la sierra, de cepillo siempre andaba Y yo no sigo un piloto, donde quiera me he rezado No le faltaba prometas, y no había de congelar Y algo que está en el despido, por los altos de la sierra Pizar la famosa violeta, para cruzar las fronteras Porque ya se hizo pedazos, el cepillo me vea ¿Qué se puede? Es otra complacencia más, otra solicitud complacida ¿La qué? Eso se me hace, me hace, lo de... Por acá estaban pidiendo fuerza natural, tu padre, a ver si nos... Podemos, podemos complacear de una vez, dicen por acá Ándale, pues, con mucho gusto, claro que sí Tarde o temprano, gente, se vamos a enviar con mucho gusto, claro ¿Puede ser natural o si eres fuerte natural? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Veja lacria a la descripción Tardeos De la niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!